No sé si voy a dormir solo Porque no lo he leído muy bien en las condiciones Pero si duermo solo Y tengo un cuarto de baño privado Me parece un chollo Al final me han dado una habitación En la que vamos a dormir 4 Me parecía a mi demasiado barato para lo que era todo Esto es como una especie de barracón Hay una casa más grande que os la enseñaré mañana Porque mañana prometido Y nada, bueno, vale Pues por una noche está bien Vamos a dormir con gente Y ya está, y ya mañana pues Tratamos de buscar precio económico Con comodidad para dormir yo solo Vámonos a la cama Que mañana es otro día Buenas noches Muy buenos días Como lo prometido es deuda Voy a enseñaros el hostal donde dormía anoche Espectacular Mirad que casita Mira por donde senta Como si fuera un cuento Que essentials Encontro de viaje Quina disеп weekend Vale Bréc platos Encontrar Con Creo que Encontrar Son las Son las Todos los Son las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero lo que son los pueblecitos y las ciudades son tan típicos ingleses. Asfaltos de piedra oscura, todo lleno de moho. No lo sé, no... Es increíble. O sea... A cada paso que voy de Portugal me está enamorando cada vez más. Miedo me da cuando llegue a la Algarve. Que no me quedaré allí. Y como ya os he dicho en una ocasión, imprescindible, imprescindible, imprescindible que tengáis internet. Porque me voy señalando los sitios en Google Maps, las cafeterías que me va pasando mi señor padre. Y entonces pues voy directo. Si no, madre mía, me costaría un montón encontrarlas. Así que ya sabéis, internet es la vida. Bueno, pues ya está. Nos volvemos a... Nos volvemos al hostal, a por el coche. Y nada, sin entrar me ha gustado mucho, es muy bonito. Lo que pasa es que solo puedo estar, pues esto, unas horas. Ayer por la tarde estuve y llegué al atardecer, como ya visteis. Y ahora pues nada, aprovechar la mañana y he pasado por el centro del pueblo. Me he tomado un desayuno, todo muy bien. Lo que pasa es que sí que me gustaría estar más tiempo en los sitios. Pero bueno, como este viaje es de una semana, pues ya no queda mucho. Así que nos tenemos que volver ya. Una lástima, pero si quiero cumplir el objetivo de llegar al Algarve antes de volverme a Valencia. Y aún no hemos pasado por Lisboa. Hay mucho que hacer y muy poco tiempo. Así que nada, vamos para allá. ¡Suscríbete al canal!